¿Cómo está tu inglés? ¿Un tanto oxidado? Ahora en Cadena Ser te ayudamos con Mondragón Lingua a refrescar o ampliar tus conocimientos. Con Mondragón Lingua vas a aprender la lengua inglesa seguro. Vamos a prestar mucha atención hoy porque vamos a aprender a usar expresiones que nos van a servir para decir si nos gusta o nos disgusta a alguien. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Mary Watson, nuestra profesora. Hello, sí. Si te gusta a alguien, puedes usar unas frases como estas. Me cae bien Sara. Es graciosa. Mi vecino es fantástico. Salimos juntos a menudo. Es muy simpático. Y para terminar nos vamos al lado opuesto. Si alguien no te gusta, puedes utilizar frases como estas. Me cae mal Mariano. No me llevo bien con mi jefe. Es un pesado. Te invitamos a seguir aprendiendo en mondragónlingua.com Ahora el inglés está más cerca para todos gracias a Mondragón Lingua, empresa de idiomas líder en Euskadi. Únete a la comunidad trilingua. Únete a Mondragón Lingua. En Donosti, calle Zubieta 26. Te invitamos a seguir aprendiendo en mondragón ¡Suscríbete!